Si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Gana dinero vendiendo juegos, consolas o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneva? Porque es fácil, porque es seguro y porque te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, sí, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Visita el link de la descripción. Y a partir de aquí, todo es... ¡Toxicida! ¡Buenas! La maquinaria ya está en marcha. Lo comenté hace un par de vídeos, lo comenté hace bastante poco. Xbox genera mucho rechazo en la comunidad. Genera mucho rechazo, ¿por qué? Por lo que comenté en aquel vídeo que os invito a que veáis. Dinero, no tiene más historia. Dinero, el hecho de tener necesidad de comprarte otra videoconsola. Le pasó a Nintendo. Los juegos de Nintendo, de alguna manera, siempre tienen que ser despreciados porque son para niños, son para bebés, son para no sé qué, no sé cuánto. Y cuando te sale el Astral Chain de turno, pues entonces hay que, de alguna manera, intentar destruirlo. Es decir, buscar que ese juego sea malo. Hay que desear que ese juego sea lo peor posible porque entonces ya se caen todos los argumentos y ya tienes como la incitación definitiva a tener que comprarte otra videoconsola. Y Xbox, lo siento mucho, ha venido para quedarse. Es decir, había cierto deseo de que Xbox no triunfara, de que Game Pass no triunfara, de que los juegos no empiecen a triunfar, de que los juegos no empiecen a llamar la atención. Molesta. Xbox molesta ahora mismo. Es un incordio. Porque sobre todo cuando compran Bethesda, cuando empiezan a comprar estudios, que ahora vamos un poco con ese tema, empiezan a ver la situación de que puede que Xbox se acabe la generación con un catálogo bastante bueno de exclusividades. Si acabe, eso ya sería el colmo para mucha gente. Porque ya lo mismo que ha pasado con Nintendo se les va a venir abajo. Ya no pueden decir que es que tiene un juego de poca calidad, que no vale la pena, que sea el servicio tal, que sea el servicio cual. Y los últimos días han sido apoteósicos. Insisto, principalmente con el lanzamiento de The Medium, que representa muy bien todo lo que comenté en ese vídeo y representa muy bien todo lo que va a pasar durante la próxima generación. Y la noticia de que el Game Pass ya superaba los 18 millones de usuarios terminado el año 2020. Y se suele decir, ahora los analistas están diciendo que podría acabar este 2021 con cerca de 30 millones de usuarios. Y si eso pasa, pues nada, empezaremos a decir que Game Pass crece, como decían con Nintendo Switch, por las comuniones, por las temporadas, porque es que, claro, es que la oferta del euro, y así seguirá subiendo, 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 y siempre será que si el euro, que si las patatas, que si regalan Game Pass en no sé qué, no sé cuánto. Sí, siempre va a haber excusas, pero la cifra siempre hacia arriba. Nunca cuesta abajo. ¿Qué cosas tiene la vida? Pues nada, lo dicho, esas cifras molestaron muchísimo, han causado un ardor enorme en la comunidad, pero The Medium está yendo todavía un paso más allá y esto sí que no me lo esperaba para tanto. No me lo esperaba para tanto. Yo sabía que The Medium iba a generar ciertos rechazos. Llevo comentando varios vídeos que The Medium era un videojuego que tenías que esperar lo que había que esperar. Era un juego AA, no era ese AAA potente, que iba a ser un juego que iba a utilizar ciertas mecánicas que seguramente no encajaran en toda la comunidad y yo creo que el juego ha salido incluso mejor de lo que mucha gente se acababa esperando. A mí, por ejemplo, me ha gustado más de lo que yo pensaba que iba a ser el videojuego. Yo rebajé un poquito el hype con ese juego y cuando lo he jugado, pues me enganché tanto que me lo pasé tal cual. Me lo pasé al día siguiente y ya lo tenía terminado y no porque durase poco. Pero bueno, en este caso no se trata tanto de hablar del The Medium como juego en sí mismo, sino el rechazo que genera que The Medium esté asociado a la marca Xbox. ¿Por qué? Porque bueno, si eres más o menos avispado, no como mucha gente que me vino a comentar el video de ayer o en Twitter que me vienen a decir ¡Mira! The Medium representa la calidad de los juegos de Xbox, los de Xbox, tantos estudios que han comprado y te sacan esta basura. Tío, The Medium, The Medium, para que borres el comentario rápidamente y no lo vea nadie, The Medium no es de un estudio de Xbox. The Medium no tiene nada que ver con los estudios de Xbox. Simplemente tiene una exclusividad. ¡Borra el comentario! ¡Que has quedado muy mal! Por favor, de verdad, es que hay alguno que es que la obsesión que tienen con que Xbox fracase atacando ya a los juegos en sí mismos. Ya como han visto que Game Pass va para arriba, como han visto que Xbox, la Series X está agotada en todos lados, que la Series S, conforme reponen en muchos países, se vuelve y se vuelve a agotar, pues al final ya dicen que nos queda. Vamos a ir a por los videojuegos. Vamos a inculcar a la gente que sus juegos son malos. Ayer se liberan varias críticas. Yo hice mi crítica de opinión final. Hay gente que ha hecho sus primeras impresiones. Hay gente que ha hecho hilos de Twitter que poquito a poco van diciendo su experiencia de juego. Y una cosa que veo es que generalmente cualquier video, publicación en general que tenga que ver con hablar positivamente del The Medium, hay que ir a destrozarlo. Hay que ir a reírse, hay que decir que si el juego tiene fallos, que si tiene no sé qué, no sé cuánto. Vale, eso me podéis decir que pasa en todos los ámbitos. Pero es que con The Medium me extraño soberanamente. Yo entendería que un juego como Halo Infinite, si al final acabara saliendo mal, que el juego coge y sale y dices, pues oye, qué desastre, tanto dinero para esto. Si acabara saliendo mal, entiendo que mueva todo eso. Pero The Medium, The Medium, por favor, amigos radicales de la comunidad autodenominada sana, la autodenominada comunidad sana, por favor, The Medium, un juego doble A, y estáis armando el follón que estáis armando, un juego que no es de los estudios de Xbox, que simplemente por tener esa exclusividad concreta de lanzamiento y de día uno en el Game Pass. ¿Os está molestando de esa manera? ¿Os está molestando un doble A que sale en Xbox y que no tiene nada que ver con los estudios de Xbox? ¿Ya eso os está molestando? Os pregunto, ¿qué va a ser de vosotros? ¿Qué va a ser de todos y cada uno de vosotros? Cuando empiecen a salir los triples A, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Qué es lo que vais a decir? Repetir el mantra de la Xbox One de que es que Xbox no tiene juegos. El problema es que estáis viendo, el problema es que estáis viendo es que van a llegar muchos y grandes videojuegos. El problema es que están intentando reforzar el discurso de que Game Pass te va a ofrecer juegos de mediano nivel porque Game Pass vale muy poco dinero. Y eso quedó desmontado en el momento en el que lanzan el Forza Horizon 4, en el que van a lanzar Halo Infinite, en el que van a lanzar, bueno, en el que lanzaron el Gear 5, en el que van a lanzar el Half-Blaid 2, en el que van a lanzar todo ese tipo de juegos que valen un auténtico dineral, que valen un auténtico pastizal. De día 1 hay juegos de Bethesda, día 1 hay cuando salga el Elder Scrolls 6, día 1 hay también. En serio, de verdad, el discurso ese no se va a sostener. Eso se dijo de Netflix en un momento dado, que si las series y tal, que como eran suscripciones muy baratas y tal, Netflix está produciendo alguna de las series y películas más caras de todos los tiempos y solo viven de las suscripciones. Y Xbox, hacedme caso, sobrevivirá y seguirá sacando triples A, os guste o no. Y si no os gusta Xbox, si no os gusta el ecosistema, disfrutad de vuestro ecosistema. Pero eso de intentar ir detrás de la gente convenciéndola de decir que el juego es malo por esto, por esto, por lo otro, lo siento, molesta. Xbox molesta. Pero ¿sabéis qué es lo que más está molestando? ¿Sabéis cuál es la clave de todo? Que los usuarios están disfrutando. Que los usuarios de Xbox están disfrutando. Se ha repetido mucho el mantra de Xbox no tiene juegos. ¿Y qué es lo que está pasando en este lanzamiento de generación? Que los de Xbox estamos que no cagamos, estamos que no cagamos con el Game Pass. Estamos que cada semana, bueno, cada dos semanas, que si los nuevos lanzamientos, este, este, este y este. Dentro de poco, nueva hornada. Dentro de poco, nueva hornada de juegos para Game Pass. Y también los juegos de Xbox Live Gold. Y van a venir un montonazo más. Y van a seguir saliendo, pues las exclusividades. Y ojo, y ahora insisto, iremos con el tema de las compras que me gustaría dedicarle a otro vídeo. Pero eso es lo que se está viendo venir. Y ya están liando esto con el de Medium. Están viendo que la gente está jugando el de Medium sin comprarlo. Que simplemente con tener Game Pass, ¡pum! Va a jugarlo. Y lo peor de todo es que están viendo que están disfrutando. Ayer en mi crítica me decían, ¡Es que no está siendo objetivo! ¡Es que fíjate al final! ¡El juego es una mierda! ¡El juego es una mierda! Y no lo han jugado. Y no lo han jugado. Pero tenían el autoconvencimiento de que el juego tenía que ser malísimo. Solo necesitaban el refuerzo positivo de la nota de tal o cual medio. Necesitaban eso de alguna manera. Necesitaban decir que el juego no valía la pena. ¿Para qué? Para atacar a Xbox. Les da igual que el juego, o no saben, les da igual que no sea de Xbox Game Studios. Les da exactamente igual. Hay que destruirlo. Hay que acabar con ellos sea como sea. Os digo una cosa. Xbox, Microsoft, os lo está poniendo más fácil que nadie. Os lo está poniendo más fácil que Sony, os lo está poniendo más fácil que Nintendo y que prácticamente todo el mundo. Os lo está poniendo facilísimo y os lo va a poner todavía más fácil. Os estoy diciendo, no hace falta que os compráis nuestra consola. Que el Game Pass lo tenéis en el PC. No con todos los juegos, pero ahí está. Que el Game Pass lo queremos implementar en las televisiones. Que Game Pass lo vamos a implementar en todos lados. Que Game Pass va a estar presente en todos los sitios. Que no hace falta que os compréis la consola. No sois muy listos y vais a hacerlo del eurito cada mes. Pues venga, ala, vosotros empezar a pagar. Vosotros seguir incrementando las cifras de suscriptores. Vosotros seguir ahí. Pero molesta, molesta. De verdad lo digo, no lo entiendo. Es una actitud muy infantil que está, vamos, yo creo que se va a alargar toda la generación. Yo creo que se va a alargar toda la generación. Y veréis, veréis cuando pase el tiempo. Ahora por cierto, responderé a un par de comentarios, no lo voy a poner por aquí, de lo que se dijo ayer del The Medium, ¿de acuerdo? Y es que me decían que el The Medium no estaba siendo una valoración objetiva porque es que el The Medium es muy, es muy corto. Dura siete horas. Siete horas me duró a mí. Más de siete horas. Pongo siete horas o más. ¿De acuerdo? Eso es lo que pongo en el vídeo. Eso es lo que me duró a mí. Hay streamers a los que le está durando ocho y nueve horas. Yo me lo pasé en siete horas. Yo, no sé si por suerte, no sé si es porque fui muy a piñón, no sé si es porque estaba muy centrado en el videojuego y me lo pasé más rápido que la mayoría. Siete horas. Y dice, ¿y el Miles Morales? El Miles Morales es un juego de mundo abierto, triple A. No me pidas que mide con el mismo baremo la duración de un juego de mundo abierto, triple A, con la duración de un juego de puertas cerradas, de habitaciones cerradas y de puzles doble A. Por favor, no me pidas que lo mida con el mismo baremo porque estás dejando muy mal lugar al Spider-Man, Miles Morales. Lo estás dejando fatal. La duración de un juego la mido en base al tipo de juego a lo que ofrece. Este juego dura poquito. Este juego, si tarda, el Estreo Race 4, si tardas más de dos horas en completarlo o te lo estás poniendo en un modo muy complicado y no vas muy a tu ritmo o sencillamente no se te da el videojuego. Y eso no es un problema. Cada juego, insisto, tiene su baremo. Cada estilo de juego tiene su baremo. Y por favor, un juego de mundo abierto no me lo comparéis con el de Medium, comparádmelo con un Resident Evil, comparádmelo con un juego que esté en esa misma terna. Pero lo dicho, ya es entrar en la irracionalidad, comparar el de Medium con triple A sencillamente por atacar a Xbox. Es así. Es decir, intentar infravalorar y autoconvencerse de lo que va a ofrecer Xbox es malo y que eso no vale de absolutamente nada. Pues lo siento, los tiempos van a ser así. La nueva generación va a ser así. Va a seguir sucediendo. Van a seguir lanzando grandes videojuegos. Vamos a tener nuevo Forza Horizon, vamos a tener grandes juegos de shooter, vamos a tener grandes juegos de aventuras, vamos a tener el Perfect Dark, vamos a tener el Fable, vamos a tener el Above Web, vamos a tener un montón de videojuegos. Que a algunos llama la atención, pues haced lo mismo, lo compráis. Os compráis la consola, compráis eso, lo mismo quería yo. Es que alguno me dice, no, pero es que tú haces lo mismo con la Play. Yo si en la Play me gusta algún videojuego, ¿sabéis qué es lo que voy a hacer? Comprarme la Play, comprarme el videojuego y ponerme a jugarlo. No hablar de boquilla. No decir, intentar depreciar ese videojuego porque no lo pueda comprar. No, hago el esfuerzo y me lo compro y si no me lo puedo comprar, pues no lo critico. Así de fácil, no lo critico, no lo critico, no voy a hacer una crítica, un análisis de un videojuego al que no ha jugado como están haciendo muchos con el de Medium, que están haciendo análisis en base a la nota de Metacritic. Es acojonante, pero bueno, insisto, los tiempos van a ser muy complicados. Van a ser muy complicados para ser un hater de la Xbox. Van a ser bastante complicados. Con el Game Pass os digo yo una cosa, estamos jugando más que nadie. Estamos jugando más que nadie en el mundo de las consolas. Bueno, más que nadie. Entiendo que habrá gente por ahí que sí de verdad compra un mogollón de videojuegos y esté hinchándose a jugar tanto en PlayStation como en Nintendo. Pero ya me entendéis que los de Game Pass, hacedme caso que estamos que no damos abasto. Yo estoy intentando hacerme un mogollón de juegos si es que no da tiempo. No da tiempo. Tengo un mogollón de tiempo contratado de Game Pass y es que estoy viendo que no me va a dar tiempo. No voy a cubrir todo lo que hay en el Game Pass. No puedo cubrirlo. Es así de sencillo. Pero bueno, echad un vistazo a esto. Microsoft podría anunciar una importante compra como la de Bethesda a finales de 2021 o en 2022. Es verdad que es una noticia un poco que no quiero comentar hasta que no haya algo más concreto. ¿De acuerdo? Pero esto va a ser así. Es decir, esto va a ser una cascada de noticias de que Microsoft va a apostar muy fuerte. Microsoft se supone para algunos que está arruinada, que no está generando beneficios suficientes. 18 millones de suscripciones. 3 millones más en los últimos 3 meses del año pasado. Y eso sin grandes exclusividades. Y eso sin grandes exclusividades. Esperad, ahora con el de medium habrán llovido un mogollón de exclusividades. Eso os lo digo desde ya. Mucha gente se ha hablado de alta en el Game Pass, el eurito, lo que les dé la gana para jugar al de medium. Y se van a quedar enganchados. Os lo digo, muchos se van a quedar enganchados. Y lo que vengan adelante va a ser todavía más grande. Y cuando vengan esos grandes videojuegos, pues la gente se va a quedar. Cuando empiecen a descubrir los Forza, cuando empiecen a descubrir los Gears, cuando empiecen a descubrir todos esos juegos que se infravaloran porque son indies o son juegos 2D, al final se acaban enganchando, acaban disfrutándolo un mogollón y acaban hinchándose a jugar, que es lo importante. Pero cuando Microsoft empieza a anunciar todavía más compras, cuando lleguen esos juegos de Bethesda y empiecen las exclusividades de ecosistema de Xbox únicamente ahí, ahí es cuando van a venir los lloros y los ardores van a llegar a unos límites que yo no sé quién va a calmar eso. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero yo insisto, os vuelvo a invitar a lo mismo. Nadie os impide haceros un Game Pass. Está muy baratito. Es que lo podéis hacer en muchos sistemas. O sea, y ahora tienes el xCloud. Es que ya mismo con un poco de suerte lo podrás incluso tener en tu móvil. No sé cuál es el problema, pero no. Vamos a seguir atacando Xbox y así sucesivamente. Y bueno, pues The Medium todo eso lo ha dejado más que patente. The Medium lo que ha hecho es decir, mira, la que está aliando con un AA, la que está aliando con un AA, intentando destruirlo, cuando lleguen los grandes juegos la que se va a armar. Le van a buscar el mínimo frame que baje para intentar decir o es que el juego no ha ganado algo, o ti. Va a empezar a ir por ahí de una manera irracional que yo espero que no llegue a tanto y espero que la comunidad a final de generación o a mediados o ya empiece abrir un poco la mente y a decir pues oye, puedo comprar otra consola, puedo aceptar esta otra consola o sencillamente ponte a disfrutar de la consola que se supone que te gusta tanto. Ponte a disfrutar de la consola que te gusta tanto porque yo tengo por ahí algún que otro hater. Mira, mira, mira este tío. Este tío es uno de mis mayores haters en Twitter. Es uno de los mayores haters que he tenido en Twitter. Ahora me tiene bloqueado. Bien, me alegro. Pues el tío un mogollón de veces pasándome que si el mejor juego es este de la Play no sé qué, no sé cuánto ¡pumba! Y esto es lo que juega. F. Lo que pone en su perfil es F, 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 F. El tío no juega a nada y estaba todo el día dándome la murga con los juegos que eran los mejores y los peores pero no juega absolutamente nada. En cambio yo con mi pobre paz estoy hartándome. Pero bueno, a partir de aquí ya sabéis que tenéis la caja de comentarios como siempre para dejar todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema y yo os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos hoy más que nunca. Un saludo.